Yeah, this one goes out to all the bike lovers out there No, no, no contamina ni usa gasolina No contamina ni usa gasolina Hoy me levanté imaginando un mundo en el que solo existen bicicletas No existen ni autos ni motos ni camionetas Todos en ciclas por la carretera Vi la si tendría bicicleta Schumacher andaría en una ciclaropa Dos autobots serían bicibots Si un autobot sería bicicol Hoy me levanté imaginando un mundo en el que solo existen bicicletas Y recordé mi primera bicicleta Con mi primera caída me di en la jeta Una cicla ARBAR, producto nacional Pero siempre quise fue una R-Line Andar en ciclas es el real negocio Socio, deja el ocio Monta en bicicleta, apaga la camioneta y devuelve esas cadenas y ese bing bing Que pedaleando te la roban y te retas con el cg O se te raya el dije de oro golfi Ciclobeat, ciclobeat You're alive and you breathe Ciclobeat, ciclobeat Come and pedal with me Ciclobeat, ciclobeat Feel the wind in your face Ciclobeat it, ciclobeat it Ciclobeat, ciclobeat Now I'm taking my time Ciclobeat, ciclobeat I took the rhythm and rhymes Ciclobeat, ciclobeat All together we ride Ciclobeat it, ciclobeat it Always my, always my, always my biking friends Por esos días me enteré que el siente ya le pegaba al pedal también La fama y el dinero lo volvieron loco Se compró un antifaz, una capa y la moto Tomándome un tiento con el Capitán Planeta Me dijo, atleta hay un error en el sistema Imagina un mundo de solo bicicletas Tendríamos más patas que marihuanero en billetera Y nadie no sería alguien loco en su cadera